El sector de la minería, después de pasar por una crisis, ve la luz al final del túnel. Ya se tiene pedidos de yeso para Paraguay, Jujuy y Salta, y también para el sector de la agricultura. Se ve que nuevamente vamos a tener ahora una gran actividad minera, porque hay pedidos de Paraguay de yeso, tenemos pedidos de Jujuy para yeso y también pedidos de Salta para yeso. Entonces, incluso quieren en estado natural para la agricultura. Con eso estamos tratando de arrancar, pero también hay un nuevo pedido para las piedras de la zona alta, las piedras preciosas. Y la actividad se tiene que desarrollar en forma ya industrial, porque los pedidos son grandes. La reducción de costes es muy importante, es así que dan a conocer que el yeso solicitado se lo enviara de manera natural. En realidad, la exportación va a ser en estado natural y es para la agricultura, son compras masivas. Ahora ya hay algunas cooperativas para yeso que están legalizando y nos vamos a reunir la semana que viene con actores para ver un viaje a la frontera con Paraguay para activar este tema.